Arriba el sol y la luna El gran amor de este cielo Arriba el día inaugura Cuando despierta el lucero El viento se hace más fuerte Arriba de las montañas Y las estrellas candentes Hacen la noche más clara Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Con a mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Arriba cuando te caes Suele decirte un amigo Y tu copa levantaste Cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves Vivi flamean las banderas Arriba no hay quien te pare Porque no existen fronteras Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Para poder ser feliz José Tiquera, José Tiquera Domínguez Y yo que el Jerónimo Ganor de la Perú Para ser feliz Y la ilusión de los niños La moneda de la suerte Subemos todo el destino Arriba, arriba para vivir Para vivir y dar gracias Y para arriba nos vamos Si sobra fe y esperanza Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Para poder ser feliz